qué pasa chavales ahora tenemos 4 promes de pente al wispuego ven aquí ya está estamos otra vez en sani carlos de ese oye ya que tienes ese ya que él dice que es un amigo es el wisp rojo por lo que veo hay wisp muy diferente no hay ya que desde luego no se le parece ni tampoco se mueve como él pero la diferencia dice ardor rojo pero no sé qué quiere decir con eso ahora nuestro sonic ha evolucionado ahora evoluciona al sonic mismo ese que es el poder de la llama y que tú también puedes usarlo me gusta como suena igual voy le voy voy y le chamusco a ese bigote tan feo el tutorial que no pesaos ya puedes usar el ardor rojo gracias es que había algo Es que hay un truco Como no te quita nada Puedes hacer así nomás Puedes hacer así nomás ¿Cómo? Puedes hacer así nomás A ver, seguimos. 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 no se va con el ardor porque me hizo daño tengo 12 vidas ya todas esas 12 vidas se me van a ir en el planeta del planeta ah creo que estamos en sony cd me cargue todos los enemigos algo me hizo que es algo me dice que esa ultra explosión que hice no debía haber hecho yo no estamos acercando la meta de Skidding ok una vez bueno vamos a no solo hay una fase especial por cada mundo entonces por eso que te voy a conseguir un anillo perdón y y y y y y y y y ¡Ya está! Yo me acuerdo que este jefe era más difícil 37 segundos Una S Una S 100% 35 segundos Bienvenido otra vez, Annie Tails, ¿te ha dicho ya que era algo nuevo? El traductor no me ha dado Ah, me ha dado problemas Pero creo que ya está arreglado Vamos Nosotros los Goobies Albergamos un gran poder en nuestro cuerpo Eggman quiere quitarnos nuestro poder Eso ya lo sabía El mismo Eggman lo ha dejado bien claro Dice que quitarle la hiperina a un Whis Usted se convierte en un Negawiz Tranquilo Os salvaré a todos antes de que Eggman pueda haceros daño Y ya está Un mundo conseguido Este es el mundo que más jodía va Aparte Planet Whis Bueno, nos vamos Y para la próxima Starlight Carnival Después desbloquearíamos Planet Whis Aquarium Park Y este lugar que ni me acuerdo como se llama Pero bueno, nos vemos Hasta la próxima Un saludo Suscríbanse Compartan con sus amigos Pero ahora sí Hasta Dios Sarina y Sarina Bye Bye